¿Qué pasa aquí? Volvió a mostrar aquel rostro que tantas veces hemos visto. Otra vez, Luisito Caichón dejaba de ser un figuret y bonachón para descargar su furia contra alguien. Esta vez, Daniel Sánchez, su tan promocionado socio comercial. ¿Qué estás hablando, Sonsera? Que tenía que ocultar. Agradeceme que yo te limpio tu imagen de mantenido y así me pagas ¿Cuál era aquel secreto que Luisito defendía a golpes? Le pasa con mi hijo, contigo me la agarro Terminaron bloqueando una calle en el centro mismo del movimiento en el cono norte Y no era para menos Finalmente después de mucho tiempo Luis Grover Caicho Romero, Luisito, el chamaco Podía taparle la boca a todo aquel que alguna vez le dijo mantenido Era la inauguración de su propio salón y spa La verdad me siento muy contento, espero que esto vaya para adelante Siempre positivo como lo digo y siempre haciendo las cosas bien Era 5 de abril y ese día presentó en sociedad a su socio Daniel Atrévete Sánchez Un empresario de la belleza con 8 años de experiencia que el chamaco conoció años atrás cuando le hizo un cambio Tiempo después ellos y la licenciada Rubí se habrían hecho inseparables Así se le ocurrió incluirlo en su negocio sin imaginar, dice que Luisito querría aparecer como socio Y yo hablé con él y le dije Luis, ¿sabes qué? Quiero que seas la imagen de Atrévete Y él me pidió, me dijo bueno ya yo te voy a cobrar, te voy a cobrar por mi imagen ¿Cuánto? Quedamos primero en 500 soles mensuales, pero con la condición que le pongas a mi papá como encargado Es más, me pidió si su mujer en algún momento le preguntara que yo mienta y que le diga que sí, efectivamente, él me da un dinero ¿Cuánto dinero? Me dijo, dile que te he dado 15 mil soles Aún así, Daniel aceptó El negocio comenzó a llenarse de clientes y figuretis, pero dice algo, andaba mal De un momento todo aparecían billetes falsos en la caja Y la caja estaba a cargo de su papá El señor me dice, Daniel me acaban de dar 3 billetes de 100 soles falsos Y yo me molesté Es la segunda vez que pasa esto Eso no está bien, acá algo está pasando En ese momento, ofendido por la duda, el patriarca de los Caichos habría renunciado al salón Llevándose los 3 billetes falsos No sin antes enterarse de que su hijo jamás fue socio Una pelea con Luisito se avecinaba Me llama y me busca y me dice, Daniel, ¿por qué le has contado la verdad a mi papá? Yo le dije, Luis, engaña a toda la prensa, a todo el Perú entero Pero a tu familia, a tu papá, dile la verdad No seas mentiroso, le dije Pero Luis me pedía, Daniel, por favor Nunca hables ante prensa Que yo no fui tu socio Aunque sea miente y di que yo te vendí mis acciones Eso es lo que me decía Luisito Caicho Porque es un mentiroso Daniel volteó la página Hasta que, recuerda, su amiga Rubilú le hizo una desconcertante visita Me decía Daniel, cuídate de Luis y de su papá Eso es lo que me decía la señora Rubilú ¿La propia pareja de Luis Caicho te advertía eso? Eso me advertía, ella misma Y mi mujer es testigo de eso Desde entonces el empresario no volvió a dormir tranquilo Mientras su socio para las cámaras volvía a ganar pantalla Peleando con su aún esposa Lucía de la Cruz Tienes una doble personalidad Luisito Aquí te portas de una forma Y si tú sabes que yo estaba en el teléfono Ibas a seguir hablando Enfrentándose a Andy V Que le gritaba que su relación con la licenciada Surgió de una apuesta por lograr un buen partido Billetera mata, galán Pero también billetera mueve, chibolos Si yo, ¿no? No tengo donde caerme muerto ¿Qué busco por ahí? Billetera Ok, ok, ¿me entiendes? No tengo nada ¿Qué busco? Billetera Encontró Separándose de su pareja con ocho meses de embarazo Así, esta semana fue invitado a hola a todos La bronca con la criolla estaba en su mejor momento Reabro los jueves de Lucía en Rústica de Barranco Con Andy V Porque Luisito es muy caro Pero todo salió de control Cuando Metiche quiso saber que respondía Aquello que Lucía ha gritado a los cuatro vientos Que no podría tener hijos Que sea la primera y última vez Que vuelvas a referirte de esa manera Porque eso le está faltando el respeto a mi esposa Yo soy tu esposa Sí, yo lo sé Disculpa Un ratito mamita Así yo estoy casada contigo Ya mamita Y yo no vivo contigo Tiene una palabra Eso se llama amante Luisito Caicho abandonó el set Rompiendo un micrófono Luisito Buscado por ofender a su pareja Que lleva un embarazo de riesgo Curiosamente, horas después grabó este sketch ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Tú jamás me vas a dejar Chamaco Jamás Y usted doctora Va a hacerse la prueba del ADN Porque Luisito Duerme conmigo Y no con usted ¿Qué pasa realmente por la cabeza del chamaco? Este hombre al que llaman Luisito Pero que ya tiene una sentencia por maltrato físico y psicológico A su aún esposa Lucía de la Cruz Y que afronta un juicio por amenazar la vida del doctor Olaya El ex esposo de Rubilú Yo voy a sacar cara por ella Si no, no me llamo Luisito el chamaco Y apunta esa placa ¿Cómo voy a permitir que Rubí venga o que se lleve a mis hijas? Cuando ella viene aquí a hacer un escándalo Y encima viene con los ojos morados Producto de la golpiza que le ha dado Luisito ¿Hasta dónde podría llegar la violencia de Luisito? Mientras esto pasaba ante cámaras En privado Daniel habría vivido atemorizado por su familia Su supuesto socio puso un negocio a unos pasos Y un día se encontró con él y su guarda espaldas ¿Por qué te sentiste amenazado? Porque el señor agarró y me empujó Y me dijo, retírate de grupo Y Luis se quedó con los brazos cruzados ¿Mirando eso? Mirando eso Como aquí diciendo, ese es el vuelto que le estoy dando a Daniel Atrévete Por todo lo que había pasado Daniel decidió hacer pública su denuncia en día de Pero alguien se lo habría contado a Luisito Y antes de que el empresario lograra darnos los detalles Él y su gente aparecieron en el local Aparentemente sin saber que estábamos aquí ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Estás actuando mal ¿Qué intenta ocultar? Estás actuando mal ¿Tú sabes? Estás actuando mal ¿Estás actuando mal? ¿Estás actuando mal? ¿Por qué no te calmas? ¿Por qué no te calmas? ¿Pero qué ha dicho? Mi mujer está... Mi señora me llamaba preocupada Ya Que estás hablando soncera ¿Qué estás hablando soncera? ¿Me pasa? ¿Le pasa algo a mi hijo? Contigo me la agarro Nos buscamos Pero no quisieron hablar A ver igual que tú ¿Por qué no vas a sacar nada? ¿Cuál es el problema? No ¿Por qué se pelean así con un señor Y nosotros en el medio Y no, amenazándome ¿Qué pasa? ¿Qué es la amenazada? La forma en la que usted me habla es amenazada La forma en la que usted me habla es amenazada En cambio desataron una arremetida mediática Con lágrimas y ambulancias incluidas No sé por qué tú tenías que llamar a Rubí No sé ¿Le pasa algo a mi hijo? ¿Le pasa algo a mi hijo? ¿Le pasa algo a ella? ¿Va a ser tu culpa? Nada más te digo Como a las cinco de la tarde Parece que el socio de Luis ha peleado Y me llamó para incomodarme Decirme cosas que no tenía que por qué decirme Y me comienzo a hablar Y me comienzo a sentir mal Yo le he llamado Sí le he llamado Yo le he llamado porque yo estaba muy preocupado Él dice Luisito Caicho dice Que yo le he amenazado a su mujer Y que por mi culpa a su mujer Va a ir Va a perder a su bebé Es mentira Es mentira Porque yo no le he amenazado Yo le he preguntado He estado asustado Porque yo sé con qué gente anda Luis Caicho Se lo voy a demostrar con pruebas Yo llegué a grabar de mí De mi nextel Lo llegué a grabar Estos son extractos de la conversación Que Daniel nos proporcionó ¿Con Rubí por favor? Sí, ¿qué pasó? Tú una vez llegaste a mi local Y hablaste con mi esposa Y le dijiste Dile a tu esposo A Daniel Que se cuide de Luis y de su papá Porque me van a hacer daño Tengo miedo Tengo miedo Porque ya Ya tenía un problema Con su seguridad No, lo es necesito Después de hacer daño No es No te puedo decir Que te va a hacer algo Porque no creo Que te va a hacer algo Y a él Se le pasa rápido Del inicio al fin Más que amenazas Encontramos a un Daniel Suplicante Y a una licenciada Aparentemente enterada De que había decidido Contar su verdad Yo sí, sí Esta llamada ha sido Porque estoy preocupada De verdad Que voy a sacar las imágenes de Luis Voy a sacar Porque nunca fue mi socio Y tú bien lo sabes Y de verdad que me preocupa Porque yo conozco A mi gente anda ahí Pero eso me dice Que antes la dos comienzo No le dice Haber hablado de más Cosas que no sirven Ni al caso Decirle a ese público Tener su suave Porque recién enterado Y se pide que te le doñe Y eso no va a decir Ni te atrevas a hablar De la tontería Ojo Es muy, muy grande Es muy mejor Cierra la boca Y queda mejor Pienso en él Así que te estoy aconsejando No favor a nadie Si no es favor tuyo Nada más Así Rubilú cuelga el teléfono Tras 13 minutos De tranquila conversación ¿Por qué la grabaste? Porque tenía que de alguna manera Tener una prueba Porque yo ya no confío En ese personaje Pero ella en esa grabación No admite que te dijo En algún momento Que él te iba a hacer algún daño No lo admite No lo admite No lograste tu objetivo original Pero te sirve para demostrar Para demostrar que no fue amenaza Eso me sirve para demostrar Que él es un mentiroso Al decir que le he llamado Porque después que yo llamo a ella Él aparece En pantalla Luisito aseguraba Que su señora Terminó en el hospital Por culpa de personas malvadas Seguía llamando socio a Daniel Y no mencionaba Que le había reventado El labio Tras irrumpir en su spa Acompañado por su padre Y su guarda de espaldas Incidente que quizá Hubiera llegado a mayores Si no hubiéramos estado allí Empresario no eres Agradeceme Que yo te limpié Tu imagen de mantenido Y así me pagas Daniel Sánchez Acudió a la comisaría Mientras su abogado Ha iniciado ya Una demanda por coacción Y lesiones Contra Luis Caicho Estamos pidiendo Garantías personales A favor de mi patrocinado Para que este tipo No vuelva a agredirlo O si es que ocurriera Algún tipo de circunstancia Será el único responsable De lo que le pudiera ocurrir A mi patrocinado Bien dicen Que aquel que siembra vientos Cosecha tempestades Esta es la tercera denuncia Por violencia Contra Luisito Una situación Que deberá afrontar Luis Caicho Romero Que no es ningún Chamaco Si algo me pasa ahora Ya saben todo el Perú Quién es el único responsable Quién es el único responsable Plus Gregor Frente One Lo que se encuentra Quién es el único responsable De